No entero porque Quique Bravo en la mañana antes de entrar en el programa dice Es cumpleaños de Vizcarrio, que cosa, que está pasando acá Los reporteros, pues hay que hacer una nota especial ¿Qué le regalarías a Vizcarra? En el Twitter de PBO, en el Facebook de PBO Comente, comparte, déle like ¿Qué le regalarías a este maldito en su santo? ¿Tú qué le regalarías a Quique? ¿Le dijiste un paco de verdad? Diez céntimos de honestidad Lo que no tiene, pues Una esnifada de honestidad Una aspiración Una aspiración de honestidad Lo que no tiene, y de vergüenza, algo de vergüenza